Buenos días chicas, miren mi desayuno, les presumo y les antojo al mismo tiempo un rico cafecito con unos ricos y deliciosos tamalitos de piña con pasas, están deli deli, provecho si están desayunando. Buenas tardes, super super tarde es el día de hoy que las estoy saludando chicas, no les había grabado chicas, no les grabé para nada la semana pasada, no estaba al 100 y creo que todavía no estoy ni al 100 pero decidí hacerlo porque la verdad me gusta y me distrae. Entonces sí chicas, las saludo, ya es algo tarde chicas, creo que ya van a ser las 5 de la tarde pero las iba a saludar más temprano simplemente que me salieron dos cositas por hacer. Y pues fui a la carrera, o sea fui rápido y acabo de llegar de hecho ya me fui como a las 3, ya son las 5 de la tarde y me voy a calentar un tamalito chicas, ayer hicimos tamales con mi mamá. Y me voy a calentar uno porque ya muero de hambre pero también voy a esperar a comer, eso es lo que vamos a comer más tarde, cenar en puros tamales. Y ahorita chicas, tengo ganas y mucho antojo de un champurrado y vi una receta en Facebook así que la voy a hacer por primera vez a ver qué tal. Tengo todos los ingredientes excepto uno que creo son clavos que es como condimento, no los tengo chicas pero así lo voy a hacer, a ver qué tal me sale. Miren chicas, ya hirvió mi champurrado y me quedó deli deli, ya lo huelo, ya lo medio probé chicas. ¡Yay! Primera vez haciendo un champurrado. Ya está chicas, creo que a lo que veo huelo y medio probé, me quedó súper deli. Ahorita voy a probarlo ya cuando vayamos a cenar con tamalitos y este si me queda rico lo voy a llevar a mi mamá para que lo pruebe. Y pues sí chicas, voy a hacer esto y también, bueno ya acabé, voy a hacer verduras chicas, voy a hacer como un pico de gallo porque voy a hacer de estos. Pura comedera chicas, pura comedera pero tengo ganas y voy a picar, ya tengo allá todas las verduras y ahorita me voy a poner a picar todo eso chicas para comer más tarde después de la cena. Ya sé, es puro comer ¿verdad? Chicas, ya he pasado un poquitito de tiempo. Miren chicas, ya hice la verdurita. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a lavar unos cueritos. No sé si sepan lo que es un cuerito pero acá se los voy a mostrar. Ahorita los voy a curtir, los voy a lavar, compré, fui a la marqueta, a la flea market y pues había, entonces me traje este chicas. Miren, se los pongo ahí. Son cueritos y los voy a lavar chicas y los voy a curtir con limón y sal. Miren chicas, así me quedaron los cueritos. Ya tengo mi verdurita, aquí está el champurrado y aquí ya tengo el aceite para poner estos y cocinarlos. Así que ahorita les muestro ya cuando nos vayamos a comer cómo es que se ve, ¿ok? Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a otro video. Si escuchan el aire chicas es porque, chicas, me acaba de pasar algo que no me había pasado. Se me prendió la alarma de fuego, de humo, de quemado. Chicas, es que estaba calentando unos tamales en el comal y me fui y me di una manita de gato, entonces como que se me olvidó. Y se estaban quemando, ahorita se los voy a mostrar. Y que empieza... Viene, va. Chicas, y me empezó la alarma y que corro a la cocina. Y lo primero que se me ocurrió fue meterlos a la estufa, al horno. Miren, no están quemados, pero es la hojita. La hojita es la que se me estaba tostando, chicas, pero esta alarma empezó a sumar tan fuerte. Y prendí allí, los metí al horno y abrí la puerta, pero ya la cerré y logré que se callara. Pero miren, chicas, es que se me estaban quemando de allí y empezó, yo creo, a oler. Pero no huele así feo, o sea, sino que yo creo que la cosa esta empezó y... ¡Ay! Corrí como nunca había corrido en la vida, chicas. Pero bueno, una lección aprendida. Y pues sí, chicas, nada más que dije, lo que se están calentando, voy y me doy una manita de gato. Y luego, chicas, tengo un desastre. Tengo un desastre en esta casa que, híjole, la verdad, estoy a punto de salir corriendo. Ahorita les voy a mostrar, pero imagínense, yo salía y no sabía por dónde abrirle aquí. Déjenme, les muestro cómo tengo. Miren, chicas, esta es mi situación actual. No, 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 no. Miren. Por cierto, tenemos nueva aspiradora. Por fin compramos una, chicas, por fin. Todo esto, chicas, va a ser para donación. Ya lo tengo. Miren, todo eso, ahorita las voy a poner ahí por la puerta. Todo eso es de donación. Y creo que todas esas también. Mi mamá se va a quedar con esas de lluvia. Pero no sé si quiere algunas de estas botas. Al menos para andar ahí en la casa. Y pues todo eso son mías. Todo eso sí me las voy a quedar. Pero me falta organizarlas, chicas. Y pues así tengo todo aquí. Ahorita las voy a mover ahí enfrente. Tengo que ir a regresar ese también a HomeGoods, chicas. Porque me salió defectuoso. Yo no me fijé. Y de aquí está como que... No sé si alcancen a ver. Se le quebró esta parte. No me fijé cuando lo agarré. Entonces lo voy a regresar. Y déjenme, les muestro en el otro cuarto. Que está extra. Miren, chicas. Todo eso también van a ser para donación. Todo eso es para donación. Esas tres bolsas. Y esos suéteres de allí. Voy a ver si mi mamá quiere algunos. No sé. Estas no. Estas son de unas compras que hice ayer en HomeGoods. Y aquí las metí. Y me falta nada más ver esas dos bolsas. Pero esto lo voy a donar si ella no quiere nada de allí. Igual todo esto, creo. Esas sí ya son bolsas de zapatos. También de donación. También de donación. Y pura donación, chicas. Así que todo esto va a ser para donar. Ya me las andaba perdiendo. Chicas, ya saqué todas las bolsas que tenía en el cuarto. Ya, miren, chicas. Ya las organicé. Esas cosas sí son unas cosas que me voy a quedar. Porque más que nada venían mis cosas de uñas. Entonces es lo que me quedó aquí. Pero déjenme les muestro. Chicas, yo no sé si me va a caber en el carro. Pero miren. Todas las bolsas que voy a llevar para donación. Esa tiene zapatos. Pero todo esto es de ropa. O son dos, tres, cuatro, cinco, seis de ropa. Zapatos. Esas dos son de cosas que ya no ocupo. Y todo esto está lleno de zapatos, chicas. Yo creo que saqué la mayoría de mis zapatillas, chicas. Aquí viene. Aquí vienen muchos zapatos, chicas. De todo zapato. Y por este lado también, chicas. Puro zapato aquí. Entonces son tres de zapatos. Dos, cuatro, seis, siete de ropa. Son diez y dos de sexorios. Pero la de otros zapatos está acá. Que es donde voy a ver si mi mamá quiere quedarse con algunas de estas. Ya volví. Ya son las cuatro de la tarde, chicas. Me tardé más de lo... Bueno, cuatro veinte. De hecho, me tardé más de lo que pensaba. Pero bueno. Ya, gracias a Dios, chicas. Sí me aceptaron las donaciones. Ya solamente tengo el jarrancito que tengo que regresar. Pero ya, chicas. Ya como les mostré. Ya quedó limpiecito. Ahorita a ver si alcanzo. Voy a sacar todo esto de aquí. Y pues como si ustedes ven. Ya no hay ninguna bolsa extra. Obviamente, pues algunas compritas que tengo allí. Pero ya le di las cosas. Y fuimos a la tarde con mi mamá. Rapidito, chicas. Iba a comprar algo. Y pues me traje una ensalada, chicas. Porque tengo un poco de hambre. Me voy a comer esta ensalada. Que es de pollo Caesar. Pues me voy a comer esta ensaladita. Y me traje esta otra para cuando quiera comer en la casa. Esta es de bolsa. Pero esta solamente viene el mix de hojas. Y pues también compré estas chicas. Porque quiero arreglar la corona para ponerla en la entrada. Me traje los tubitos de resistol. Y tuve que comprar estas chicas en la Target. Porque en la tienda del dólar no tenían. Me dijeron que no vendían. Avancé unas cositas. Antes de hacer lo que quiero hacer, chicas. Porque ya van a ser las 6 de la tarde. Sí, faltan 15 para las 6 de la tarde. Chicas, ya estaba oscureciendo. Entonces ya no alcancé a hacer unas cosas que tenía que hacer afuera. Pero mañana lo hago tempranito. Mañana me voy a levantar temprano. Pero les quiero mostrar las cositas que agarré en el dólar. En la tienda del dólar. Y es para afuera, chicas. Miren, fui y encontré este, chicas. Que dice, Feliz Navidad. Lo voy a poner en una esquina de la entrada de la casa. ¿Qué les parece? No se lo encajan en la tierra. Y agarré este que me encantó. Y voy a quitar unas flores que tengo. Y voy a poner este. Y también agarré este señor de bolita de nieve. Este también que dice, Let it snow. Y me encantó, chicas. Para ponerlo también en el otro lado. Voy a poner esos dos. Y agarré este paquetito, chicas. De la tienda del dólar. De esferitas pequeñas. No tan pequeñas. Son 15 piezas, chicas. Y traen... Déjame ver si por aquí está mejor. Trae... Traen 15, chicas. Trae blanquitas. Y color dorado. También encontré estas que agarré solamente dos. Porque las pienso cortar. Voy a hacer varias. Agarré dos de estas como espinitas color bronce. Entonces agarré dos de estas. Y... También agarré estas dos que traen como las espinitas. Agarré solamente... De estas quería otras dos, chicas. Pero no había. Entonces, pues ya. Me traje estas dos. Tienda del dólar. Y... Esta brocha. Porque mañana quiero hacer una pequeña mini manualidad. Que les iba a enseñar hoy. Pero ya no tuve tiempo. Pero agarré esta brochita. Y... Agarré unas barritas de pegamento. De pegamento caliente. Porque pensé que allí iba a encontrar la pistolita. Pero no. Me dijeron que no la vendía. Entonces agarré una de estas. De la tienda del dólar. Agarré un paquetito de baterías triple A que necesitaba. Y por último. Agarré uno de estos. Para prender mis velas. Quitarle el precio. Para saber si funciona o no funciona. Prende. Entonces voy a ver si prende, chicas. Antes de quitarle la etiqueta. Y le voy a poner. Son tres. De estos. Ok. Uy, miren, chicas. Sí, prende. Lo ven. Miren, chicas. Es este. Esta es la... Yo creo la... El diseñador. Miren. Tiene una en la puntita. Y... Así baja. Y pues la basecita blanca. Por acá también se le alcanzan a ver unas. Entonces, pero yo creo que yo la pondría de este lado. Porque creo que así las iluminan más. Sí me lo voy a dejar, chicas. Miren. Ahí lo voy a dejar en las coronas. Tengo la otra de aquel lado. Pero estas fueron las dos coronas que ayer compré en Hobby Lobby. Las voy a abrir un poco. Y también adquirí estos moños rojos. Compré dos. Que quiero poner en la parte de abajo. Así. Y de aquí ponerle un poquito de decoración. De este lado creo que la voy a dejar sin nada. Y entonces la voy a abrir. Y voy a hacer como un tipo setup. A ver cómo es que quiero pegar las cosas. Antes de pegarlas. Pero ahorita les muestro. Déjenme las... Déjenme la abro. Para darme una idea. Y ya les muestro lo que le he avanzado. Miren. Ya la descendí, chicas. Y ya le pegué... No le pegué, pero sostuve el moño. Miren. Y ya la abrí, chicas. Entonces ahora voy a darme una idea de cómo lo que quiero hacerle. Miren.